...para formar justamente esta generación que fue liderada por el maestro José José Flores, autor de varias de las obras que tocábamos esta noche. Pero hay uno que fue el que tuvo la más alta formación académica y que la historia paraguaya recuerda su nombre, pero recuerda pocas de sus obras. Ese fue don Carlos Garabaré. Un ilustre capiateño que estudió siete años en la Universidad de Río de Janeiro, nada menos que con Francisco Miñones, uno de los grandes compositores de la historia del siglo. Volvió a Asunción en 1950, creó la primera orquesta sinfónica del Paraguay, que surgió de base a la que hoy es la Orquesta Sinfónica de Asunción, que es la más antigua. Y en junio de 1955 él estaba ensayando en el local que prestaba la orquesta para ensayar en esa época. Y vino la policía, es honesta, y el ensayo lo llevó a prohibir. Y le prohibió estar en un radio de 500 kilómetros alrededor de las fronteras paraguayas, y nunca más volvió a Paraguayas. Fue el más grande director de la orquesta paraguayo hasta hoy día. Nadie lo superó todavía a don Carlos Garabaré. En Buenos Aires dirigió algunos, por cierto, conformó un coro, pero se fue así, en silencio, y un poco olvidado por su pueblo. Hoy voy a tocar una música de él. Hice un arreglo para piano de su guaranía número 2, que se llama Neseritutia B, y que lo escenamos en Buenos Aires, en el Teatro Cervantes, en el año pasado. Voy a dedicarlo al ifro del maestro Carlos Garabaré, que nos acompaña esta noche. Queridos amigos, a los campos. Gracias. 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 Gracias.